Pedro Muñoz Historia de un pueblo Iberos, romanos y demás pobladores forman parte de nuestra historia. Todos ellos han dejado en Pedro Muñoz una huella imborrable que hemos querido recuperar y ensalzar en este espacio museográfico que ofrece un recorrido virtual por la historia de nuestro pueblo. En el Cerro de las Nieves se han encontrado restos que nos han permitido conocer cómo vivían los primeros pobladores. En las proximidades de la localidad un puente y una calzada romana nos recuerdan el paso de los romanos por la localidad. Muchas de las leyes que se establecieron en la Edad Media han llegado hasta nuestros días, influyendo en la legislación actual. Pedro Muñoz ha ido definiéndose a lo largo de los siglos a través del legado que nos han dejado nuestros antepasados. Hasta convertirse en lo que es hoy, un pueblo cargado de historia, con un gran presente y con un futuro prometedor. ¡Gracias! ¡Gracias! Paseando por las calles de Pedro Muñoz, Sentimos el pulso de la ciudad, la alegría de sus gentes. La fusión entre la tradición e innovación. En definitiva, nos damos cuenta de qué es Pedro Muñoz y qué significa ser pedroteño. Situado en el centro de la meseta manchega, Pedro Muñoz es punto de unión entre el norte y el sur, entre el este y el oeste. Son muchos los caminos que conducen a esta localidad, que ocupa una posición geográfica privilegiada y que constituye un importante nudo de comunicaciones. La conexión con carreteras y autovías han contribuido a reducir las distancias y a comunicarnos con diversos puntos del país de una forma más rápida. Pedro Muñoz camina hacia adelante con la certeza de que en las nuevas iniciativas está el futuro y la clave para crecer. Ser el pueblo de España por encima de la media provincial, regional y nacional, en número de empresas por cada 100 habitantes, nos ha marcado hasta el punto de contar con tres grandes parques empresariales. Estos polígonos industriales, que han supuesto la mayor inversión de la historia de Pedro Muñoz, han dotado al municipio de suelo industrial de calidad y en cantidad suficiente para atender las demandas de los emprendedores locales y atraer inversión foránea. El empuje de la industria convive a la perfección con otro sector productivo, el sector agrícola. Más del 90% del suelo cultivable del término municipal de Pedro Muñoz está dedicado al cultivo de la vid. Generación tras generación, los pedroteños han aprendido este arte que han ido perfeccionando con la modernización de sus explotaciones y con fuertes inversiones realizadas en bodegas y cooperativas. El resultado de tanto esfuerzo es la producción y elaboración de vinos de gran calidad, exquisitos caldos con numerosas variedades de uva, que han conquistado los paladares más exigentes y han logrado importantes premios nacionales e internacionales. Pedro Muñoz se abre paso haciendo notar su presencia más allá de nuestras fronteras para dar a conocer aquello que le hace único. Posicionándose en nuevos mercados, exportando sus productos y dando la bienvenida a todo aquel que se acerca a Pedro Muñoz, porque somos un pueblo hospitalario que recibimos con los brazos abiertos al visitante. Pedro Muñoz es una ciudad moderna, innovadora y con grandes expectativas, pero a la vez sigue manteniendo sus costumbres y fiestas populares, conscientes de que éstas forman parte de su idiosincrasia y constituyen el mejor canal de transmisión de los valores de nuestra tierra. Tradiciones sin las cuales Pedro Muñoz no sería como es, porque Pedro Muñoz es la cuna del Mayo Manchego, la fiesta regionalista más antigua de Castilla-La Mancha. Pero también es devoción. Es cultura. Es arte. Es gastronomía. Y es naturaleza. El complejo lagunar El Humedal de Don Quijote es la joya de nuestro patrimonio natural. Su riqueza de flora y fauna es capaz de atraer a expertos ornitólogos, a estudiosos y amantes de la naturaleza. Este paraje se ha convertido en nuestro principal reclamo turístico y por ello nuestra oferta turística gira en torno a esta maravilla de la naturaleza. Sin embargo, el recorrido turístico por nuestro pueblo se completa con otras muchas posibilidades como las que ofrecen nuestras bodegas. Conocer el proceso de elaboración del vino, disfrutar de los aromas, sabores y colores de los vinos en interesantes catas comentadas, degustar nuestros productos, son otras de las ventajas que ofrecemos al visitante. En Pedro Muñoz, nos renovamos por dentro y por fuera, adaptándonos a los cambios y a los nuevos tiempos. Creemos en el progreso y en el avance, ya que sin ellos no habría historia. Nos impulsamos hacia el futuro apostando por nuevas instalaciones. Nuevos servicios. Nuevos proyectos. Nos definimos con el trabajo constante, aprendiendo hoy un poco más de lo que sabíamos ayer, cuidando nuestra tierra, símbolo de riqueza y de vida, favoreciendo las oportunidades y creyendo en el cambio. Pedro Muñoz es pasado. Presente. Futuro. Pedro Muñoz sigue siendo aquello que nos contaban nuestros abuelos, aquello que vivimos día a día y aquello con lo que soñamos que será. Es el resultado del trabajo y esfuerzo de muchas personas que cada día trabajan para hacer una ciudad mejor para todos, ya que solo con esfuerzo se ha conseguido lo que hoy tenemos, servicios sociales, accesibilidad, igualdad, mejores infraestructuras, en definitiva, progreso. Pedro Muñoz. Historia de un pueblo.